Ojo conmigo, ojo conmigo, eh, no, no, por poquitos se me pasa Ayuda Hmm, en teoría este mashup debería estar difícil para Lucas, no para Minmin Pero bueno, puede que me esté equivocando Uy, ojo Ah, que buenas días, ay, de parte de P.K. Lover Yo he dado su stock post perdida, pero bueno, excelente Oh, smash de parte de Mok La situación se empareja un poquito más Ok Ok, tenemos un NER Tenemos un FAIR Intentará estropearle ahí el recovery ¿Será capaz de volver Mok? ¡Eh, parece que ya no! Vaya, vaya Qué buena ventaja tiene Lucas contra Minmin específicamente Vamos a ver cómo se adapta Mok a esto Yo optaría por cambiar a Joker, pero bueno Dauntil, tenemos una NER, muy buena Dauntil, dauntil, dauntil Ah, qué buena de parte de P.K. Lover Pero no se va a conseguir la stock todavía Están gritando mucho en el venue por cosas que no sé Oh, qué buena respuesta de parte de P.K. Lover Se lleva el primer juego Ni modo Así pasa cuando ocurre lo que sucede Vamos a ver cómo responde Mok a esta situación Porque sí Se ve que está un poquito complicado No sé, yo sí esperaba que Que Minmin tuviera un buen matchup contra Lucas Pero al parecer es lo contrario O quizás el matchup está más parejo de lo que yo creo Solo falta un poquito más de adaptación Vamos a ver el escenario elegido para el counterpeak Smashville, ok Creo que es la primera vez que veo Smashville en todo el día Uy, bastante agresivo el inicio de P.K. Lover Ahora es el turno de Mok Uy, qué buena ¿Será capaz de volver P.K.? Ah, qué buena de parte de Mok No estoy seguro de cómo pasó eso De cómo sucedió De cómo se llevó a cabo Pero bueno ¿Será capaz de sacarle otras tocas? Eso está bastante bien para Mok Pero se está... Se está relajando mucho Excelente Ya está jugando de lejitos Como debe de ser este set Este matchup, perdón Cuidado con el lejitos Necesario Tenemos el gigawatt Gigawatt Giga, como se llame Backpro Cuidado con el P.K. Freeze Excelente recovery De parte de Mok Cuidado Se vienen los dragdowns Se vienen los nerfs Se vienen los tilt P.K. Lover con problemas Para encontrar justo, justo En el lugar donde necesita ¿Va una vez? ¿Intenta meter un jablock, creo? Ok, multi-japs La stock de P.K. Lover Se ve muy, 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 muy frágil ahora ¿Qué será capaz de hacer Mok aquí? ¿Qué será capaz de hacer Mok aquí? Este Lucas ya se va de uner Y creo que Mok lo sabe ¿Y a Fire? Todavía no ¿Logra volver? Uy, qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? La Min Min se come el P.K. y Thunder Le impide su recovery Ah, gusto P.K. Lover Vaya, vaya Eso conectó muy, 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 muy Apenas Pero bueno Un stock de ventaja para Mok Vamos a ver cómo la aprovecha Acá hay Un trade inesperado Bueno, estamos con un ner Intenta spikearlo Para llevárselo de una vez Pero no pasa nada Es el turno de Min Min Jugando de lejitos Como debe ser Ner Uy, casi se lleva la stock Le faltó un centímetro Se viene un backer No logra spikearlo P.K. Fire No logra conectar Tampoco tenemos multi-japs Y excelente juego Para Mok Se lleva a Lacer La segunda victoria Vamos a ver cómo responde P.K. a esto Bueno, la verdad no creo que P.K. tenga ningún counterpeak Veamos Small Warfield Interesante Ok, let's go Este es el juego Veamos cómo le va Mok Vamos con skin Rosita Ay, qué buen parre Ay, ay, estoy durmiendo Estoy muy cansado Hijo, su brazo, brazo Brazo, brazo No le está dando Ni una oportunidad A P.K. y Lover De entrar Ok Tenemos que operar en él Ver Ya le regresó el daño Ay, qué excelente atrapada Un pequeño error de parte de Mok Pero no pasa nada Volvemos al neutral Uso de los brazos Excelente Uy, ya está buscando La kill Ok Conecta al brazo normal Ay, excelente Dauntil a forward smash Será capaz de volver Será capaz de volver Mok Y me parece que ya le estropeó En el recovery Ni modo Ay, qué buena atrapada De parte de Mok Regresamos a situación de tablas Comenzamos Disparando los bracitos Muy buena de parte de P.K. Lover Intenta llevarse las top de una vez Ojo Intenta meter el backer ahí Pero se le olvidó bajar de la plataforma ¿Será capaz de volver? ¿Será capaz de volver? Parece que sí Backthrow Y tenemos otro P.K. Thunder Que le podría arruinar el recovery A Mok Específicamente Claro que sí Claro que sí Es increíble Lo volátil Que es este mashup O sea Min Min Lo puede ganar Mientras esté en el suelo Pero una vez que la sacas del stage Se vuelve el infierno Intentar volver Igual también para Lucas Puede ser muy difícil Volver Gracias a los brazos Específicamente el aro Ojo Mok con un déficit de un stock Pero puede recuperarse Excelente dash attack Anda buscando el stock ya Ojo Está en la orilla Ok Muy buena Multi-japs Excelente atrapada Pero le faltó Un por ciento más de daño Miramos que el segundo conecta Es genial Genial Solo 21% En Min Min Pero P.K. Lover Ya se encuentra bastante fuerte Muy buen Down smash ¿Esta Min Min Tiene salto? Me parece que no Ya de desafortunado para Mok Pero bueno P.K. Lover Se lleva el tercer juego Veamos como responde Mok Si se queda con Min Min Si hay algún contrapick Empezando con un contrapick Adepuado Tengo entendido que esto está un poquito difícil para Lucas Por cuestiones de downbeat Regresamos a Small Border Hill Ahí sí podías cambiar de poder Veamos Veamos De momento están peleando de cerquitos pero lejitos Arsene ya está presente Está Están batallando un poquito más en este matchup De hecho ¿Va a qué? ¿Va a qué? A P.K. Lover solo le falta un juego para seguir avanzando Entre tanto si Mok pierde aquí se acabó su torneo Con un muy buen placing Sí en uno por ciento Buen backer Ya tenemos a Arsene Llegó de la nada Me sorprendió de hecho ¿A qué? La verdad no tengo idea de qué pasó ahí De por qué no funcionaba el counter Bueno Aún así logras sacarle las tocas a P.K. Uy no Lo trapo con un nerd Casi casi que lo trapa con un agarre Uy lo sorprende con ese daunted Veamos otra vez ¿Será capaz de reinar el tether? ¿No? Ok Comenzamos con un nerd Tenemos un upper Casi conseguimos el otro Hay que empezar a tener un poquito más cuidado Al momento de atacar a Lucas Porque vemos que tiene una floing data muy buena Y las reacciones de P.K. Lover sobre todo Están súper rápidas Backdown Excelente agarre Uy no Cómo no Cómo no Cómo les decía O sea las reacciones de P.K. Son muy buenas En cuanto tiene la oportunidad de soltarte un golpe en defensa Lo hace Uy qué buen parry Pero no consigue nada Backdown Me parece que esto está por acabarse Backthrow Y hay una de ahí un poquito sos Pero bueno Así las cosas pasan a veces Fue un muy buen juego Bastante interesante Yo sí le veía muchas esperanzas a su mod Pero a fin de cuentas P.K. Lover avanza a la siguiente ronda Vamos a ir hermanos Vamos a ir hermanos Gracias por ver el video